Deja que florezca en paz Que con fuerza de lucha Resistir a tus manos sucias Que nunca se van a llenar Júntate tu toxicidad Deja que ella crezca en libertad Sin tus inestrupulosas formas de engañar Vuelve a regarse A limpiarse con el sol Le sonríe nuevamente A la brisa que pasó Y vuelve a alimentarse De caricias y de amor Sus raíces son más fuertes Ahora que ella renació Del grupo de amigos ¡Vuelve a menudo! Y vuelve a Pentad moving ¡Vuelve a la plannedああ 이 Hace 20-19 Mere Rajas ¡Vuelve a un peace Y vuelve a 1994 ¡Vuelve a anyone Hace 21 más Y vuelve a la pouca Vuelve a regarse, a limpiarse con el sol Le sonríe nuevamente a la brisa que pasó Y vuelve a alimentarse de caricias y de amor Sus raíces son más fuertes ahora que ya renació Sus raíces son más fuertes ahora que ya renació Ah, 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 ah